Amazon anuncia los fichajes de Vicky Luengo, y Hobbit que uquerian para la adaptación del best-seller de Juan Gómez Jurado, Reina Roja. Era uno de los secretos mejor guardados de Amazon Prime Video. Tras anunciar hace unos meses que adaptaría en una serie de televisión el best-seller Reina Roja de Juan Gómez Jurado, pero, faltaba por saber quiénes serían los encargados de meterse en la piel de sus protagonistas. Y ha sido este miércoles cuando ha dado a conocer sus nombres, Vicky Luengo y Hobbit que uquerian. Los actores que ya coincidieron en antidisturbios serán los encargados de meterse en la piel de Antonia Scott y John Gutiérrez, los icónicos personajes creados por el novelista madrileño en su trilogía formada por Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco. Ha sido en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, a la que han acudido además de sus actores y el propio Juan Gómez Jurado, la responsable de producción original de la compañía María José Rodríguez, la sourunner y guionista Amaya Muruzubal y la responsable de desarrollo Adriana Izquierdo. Reina Roja comenzará próximamente su rodaje, y es una de las grandes apuestas de ficción de Amazon Prime Video para los próximos meses junto a Sin Límites, que llega este viernes o un asunto privado y sin huellas, entre otros productos. Son el cast perfecto, tanto por separado como por la química que existe entre ellos dos, reconocía Gómez Jurado sobre la elección de los actores que darán vida a sus célebres personajes. Un momento clave fue cuando empezamos a manejar nombres, y de repente les vimos muy claros. Esperamos haber conseguido lo que la gente se imagina en su cabeza, comentaba Adriana Izquierdo. Vicky Luengo se ha mostrado entusiasmada con el proyecto, y es que tal y como ella misma ha contado escribió a Juan Gómez Jurado para felicitarle por las novelas, y confesarle lo mucho que le había gustado Antonia. Coincidió que su nombre era uno de los que se barajaban para el casting. El de Antonia es un personaje muy hermético, y cada uno ve que refleja una cosa distinta. A Vicky la ves y lo es todo en el justo equilibrio. Creemos que es Antonia a tope, destacaba Amaya Murusabal. Mientras que la propia Luengo ha asegurado que quiere construir a Antonia con la ayuda de todos, me gusta ir poco a poco, y poder encontrar con el equipo los matices. A Antonia Scott la vamos a construir entre todos. Sobre el fichaje de Hobbit, el autor de la novela ha contado que nos dejó boquiabiertos en el casting por cómo apareció vestido de traje y penado, un estilo al que no nos tiene acostumbrados después de sus personajes de antidisturbios y la casa de papel. Y si algo han destacado en la rueda es la gran química que hay entre ellos. Así es Reina Roja Con un coeficiente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición, y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia. El retorcido juego del gato y el ratón en el que se ven envueltos John y Antonia durante su investigación les servirá también para descubrir que se admiran, y complementan mutuamente casi tanto como se irritan. Reina Roja es un thriller inquietante en el que la ciudad de Madrid es una protagonista más, y que combina la urgencia y acción de la investigación con la jugosa y guasona química entre sus dos protagonistas.